Un potente terremoto de magnitud superior a 7 provocó decenas de heridos y varios muertos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas. Las autoridades taiwanesas dijeron que el sismo y sus intensas réplicas fueron las más fuertes en sacudir esta isla en 25 años y alertaron de que pueden producirse más temblores en los días venideros. El Centro de Emergencias de Taiwán indicó que más de 50 personas resultaron heridas por el terremoto y que una persona se sospecha muerta, al ser aplastada por una roca en una ruta de senderismo en el montañoso condado de Hualien. En la ciudad homónima, situada en la costa oriental de Taiwán, dos edificios colapsaron por la sacudida, según dijeron los bomberos locales que temen que haya víctimas atrapadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el terremoto del miércoles tuvo una magnitud de 7,4 y se produjo justo antes de las 8 de la mañana. Su epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien, con una profundidad de 34,8 kilómetros.